Buenas noches por ustedes, a los que están hoy presentes, está Angelo, Ana, está Aracelis, está Brian, Leo, Luciana, Luis, Mariana, Pablo y Ana. Me parece muchísimo que por políticas de colegio tienen que tener la cámara encendida. Y ahora sí, vamos a iniciar. Entonces, para empezar, esta semana vamos a tener un cronograma. ¿En qué sentido? El cronograma va a estar compuesto por lo siguiente, muchachos. Esta va a ser la última semana de clases, porque la siguiente semana va a ser semanas de bimestrales. ¿Ya estaba enterado? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Pero en el área de matemáticas, muchachos, en el caso del mismo curso, hoy, los martes, o sea, hoy martes, vamos a trabajar el curso de aritmética. Lo que es mañana miércoles, miércoles, vamos a trabajar el curso de álgebra, curso de álgebra, y luego el jueves, que nos volvemos a ver, vamos a trabajar el curso de... Profesor, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un poco mal, profesor, este, no traje el cuaderno de lo que tocaba hoy día, solo traje el cuaderno de aritmética. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, igual, no te preocupes. Sé que ya acabo de leer tu mensaje, espero que te mejores pronto a la serie, no te preocupes. Ok, entonces, este es el cronograma, entonces, esta semana, vamos a trabajar rápidamente con el repaso de éxito. Y la semana que viene, que son los trimestrales, vamos a tener los trimestrales, igual en este orden, ok? Dime, Pablo, no se escucha muy bien, papá, dime. Ah, me estás escribiendo, ok, gracias. Voy a leer, está cuando me escriba. Ok, te acabo, voy a leer, me mando a Pablo. Ah, listo. Después de los trimestrales, no sabría decirte con seguridad, lo que sé es que hasta ahorita tenemos esta semana, la última semana de clases, y después, la siguiente semana, los trimestrales. No sabría decirte que viene después de los trimestrales. Me imagino que el viernes sabremos, o el jueves te diré, ok? No sabemos todavía. Ok, gracias a ti, papá. Listo, entonces, muchachos, vamos a recordarnos el curso de... ¿Va a hacer un repaso, profesor? Sí, papá, sí, vamos a trabajar eso, claro, para que la prueba esté 100%. Oye, ¿prueba, profesor? No, 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 hoy no, hoy no, hoy no, este, la próxima semana, muchachos. A ver, vamos a ver, ¿quién se acuerda de los temas que hemos trabajado en aritmética? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de estos temas? Sí, profesor. Ajá, ¿quién se acuerda de los temas? ¿Qué temas trabajamos? Profesor, creo que había uno de dibujitos. Dibujitos, ok, el conjunto de los enteros, muy bien. Luego había otro conjunto que era una... Era otro conjunto, este era el conjunto Z. Y el otro conjunto, ¿cómo se llamaba? Conjuntos racionales, de los racionales. Muy bien, señores, los racionales. ¿Quién era conocido como el conjunto Q? Excelente, excelente. Hasta aquí sí se acuerdan, ¿no? Entonces, ya partiendo de esto, muchachos, vamos a empezar a trabajar. Vamos a aplicar ejercicios aleatorios y vamos a ir desarrollando, ¿ok? Para que estemos, porque vamos con todo. Entonces, vamos a aplicar el proyecto. Vamos a aplicar el proyecto. Primer ejercicio. Ya se está cargando. ¿Qué es lo que pasó? de un momento creo que esto sí fue creo que lo anterior ok, ahora sí primer ejercicio muchachos vamos a tener 5 por 2 menos 11 menos 3 hola, ¿cómo estás Adriana? buenas tardes perfecto perfecto, entonces ¿a qué lo esperabas muchachos? ajá ¿listo? ¿cómo podemos resolver esto muchachos? a ver, ¿quién me ayuda? 5 por 2 menos 11 menos 13 ¿cómo hacemos esto muchachos? primero resolviendo los paréntesis ok, ok, dejamos entonces 5 por 2 ajá, 11 menos 13 ¿cuánto me da eso muchachos? ¿cuánto me da eso muchachos? menos 2 menos 2 profesor bien dígame, dígame profesor, este es un repaso tenemos que escribirlo en el cuaderno es un repaso, es un repaso Daniela, no te preocupes es un repaso que la idea que la idea lo que quiero es que hoy participen full, 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 full para que se acuerden de todo ¿ok? eso es lo que sí quiero que participen eso sí ajá 12 menos 2 perfecto ahora ¿cómo hago para quitarme este paréntesis? ¿muestra desde acá? menos por menos ajá muy bien menos por menos excelente entonces menos por menos ¿cuánto es? más más ahora ¿qué debo hacer ahora muchachos? multiplicar 5 por 2 10 12 más 2 y al final ¿cuánto me da eso muchachos? 12 excelente excelente los felicito excelente empezamos con un buen pie empezamos con un buen pie estoy contento vamos a seguir muchachos vamos a seguir vamos a seguir todos estos segundos ejercicios vamos a seguir un ejercicio que tengo ahora 7 elevado a la raíz cuadrada ¿de quién? no se sufre con esto muchachos no se sufre no se sufre 5 por 4 menos 8 más 2020 por 0 ok ¿qué hacemos aquí muchachos? ajá ¿qué podemos hacer aquí muchachos? resolvemos lo que está dentro ¿de dónde? dentro de la raíz dentro de la raíz correcto entonces si resolvemos lo que está dentro de la raíz nos queda vamos poco a poco a ver puedo multiplicar ese 2 por 4 ¿cuánto me queda 2 por 4 muchachos? 8 8 ajá entonces me queda 8 aquí me queda menos 8 luego 2020 por 0 7 elevado a la 0 ajá entonces claro que sí eso es correcto que me decía Ángela Ángela profesor eso me queda 7 elevado a la 0 ¿por qué es 7 a la 0? porque me queda 8 menos 8 es 0 ¿y la raíz de 0 cuánto es? 0 ¿y todo el número elevado a la 0 distinto de 0 cuánto me da? 1 1 ¿hasta aquí estamos bien? sí, profesor perfecto, listo, vamos a seguir vamos a seguir ¿puedo pasar hacia la derecha? sí, profesor vamos a seguir ahora ahora muy bien, vamos ahora con este tercero y que el grupo de reacciones impropias e impropias aló profesor 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 nos escucha profesor está ahí profesor creo que el profesor tiene problemas de internet profesor no se escuchan sí, profesor ¿nos escuchan? no ya profesor no lo escuchamos no tratamos Gracias. ¿Propesor? ¿Propesor? Se fue, profesor. Aceri es aspiradora. ¿Propesor? 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 ¿El profesor nos escuchó? Sí, profesor, ¿nos escucha? Perdón, muchachos, se me puede señalar sin querer. Ok, perdón aquí. Vamos a seguir, muchachos. Ahora vamos a clasificar según si son propias e impropias, ¿ok? A ver aquí. ¿Cuál era la condición para que una fracción sea propia? Que el numerador es menor que el de numerador. Que el numerador es menor. Muy bien. Entonces aquí, ¿la primera fracción es propia o impropia? Impropia. Impropia. Impropia, ¿no? ¿Esta segunda? Propia. Propia. ¿La tercera? Impropia. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Hasta aquí está todo ok? ¿Se entiende? Sí, profesor. Vamos a seguir. Vamos a colocar aquí otro. Eso es lo de impropia y propia está fácil. Claro que está ahí, sí, claro que sí, claro que sí. Ahora, transformar los decimales en fracciones. Ajá, ahora llegó lo bueno, muchachos, llegó lo bueno. ¿Se acuerda aquí? Es el mejor en esto. Yo creo que ya no me acuerdo transformarlo. No importa, vamos a recordarlo, no te preocupes. Vamos a recordarlo. A ver, si tenemos, por ejemplo, 0,25, muchachos, aquí, para poder transformar esto, ¿cuántos espacios para empezar? ¿Es un periodo mixto, puro o decimal exacto? A ver, decimal exacto es cuando tiene un número límite de decimales. ¿Este es exacto? ¿Sí? Sí, sí, es decimal exacto. Este es exacto. Vamos a hacer exacto. Ahora, la manera para transformar esto, muchachos, es que debemos multiplicar por los múltiplos de 10. Multiplicar y dividir. ¿Pero cómo vamos a ver eso? ¿Cuántos espacios tiene el decimal? Uno. O sea, ¿cuántas cifras tiene el decimal? Y dos. Entonces, ¿cuántos cifras vamos a agregar? Uno. Y dos. Tanto arriba como abajo. Ahora, si usted multiplica esta cantidad por 100, entonces la coma se va a correr hacia la derecha. Entonces, en vez de tener 0,25 va a tener 25. Sobre... Profesor, ¿puede repetir? No entendí muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es un par más de ejercicios. Ahora, fíjense aquí. Voy a repetir rápidamente. Es un decimal exacto porque nada más tiene dos cifras al decimal. Y para poder transformar esta cantidad, vamos a multiplicar y dividir por los múltiplos de 10. En este caso, ¿cuántas cifras tiene aquí? Dos. Dos. Entonces, ¿cuántos ceros vas a colocar? Uno y dos. Al tú colocar la cantidad de ceros, ya vas a colocar todo el número como tal. O sea, el 25 completo sin el cero. O sea, ya no tiene coma. Y aquí podemos simplificar esto entre 5 o entre 25 directamente. ¿Podemos dividir? ¿Sí? ¿No? Sí podemos dividir, muchachos. Si dividimos entre 5... Aquí me queda 5. ¿Debajo cuánto me queda, muchachos? 50. 20, ¿no? 20. Sí, ajá. Y podemos seguir... Ah, pero se me equivoqué. No te preocupes. ¿Y entre 5? 5 entre 5, 1. ¿Y 20 entre 5? 4. 4. Eso. Entonces, tu decimal 0.25 es una fracción que sería un cuarto. A ver, profesor, pero vamos a hacer uno más, porque de verdad no me acuerdo muy bien. No te preocupes, vamos a hacerlo. Vamos a hacer con esto. Mira aquí. 1,2. A ver. ¿Es un decimal exacto? Sí. Entonces, debo multiplicar por múltiplos de 10. ¿Cuántas cifras tiene el decimal? Una. Una. Entonces, ¿cuántos ceros voy a agregar? Una. Diez arriba y diez abajo. Muy bien. Y si tú ya multiplicaste por 10, entonces la coma se corrió un espacio. Entonces, en vez de colocar 1.2, vas a colocar 12. ¿Sobre quién? Sobre 10. Ajá, muy bien. Y podemos simplificar esto, muchachos. Sí, profesor. Sacando la mitad, ¿verdad? Si sacamos la mitad de 12, sería 6. Y la mitad de 10. 5. Ajá. Entonces, tu decimal 1.2 es igual a la fracción 6. Sobre 10. Tu micro. 5. Ok. Y te los pongo. ¿Sí se entendió ahora mejor? Un poquito. Sí, profesor. Listo. Eso me gusta. Ahora vamos con un poquitito más difícil. Ya esto se acuerda. Ahora vamos con otra cosita. Vamos a colocar una línea. Esto creo que sí lo trabajamos. ¿Se acuerdan? La cosa es que se nos olvida un poquito, muchachos. A ver, miren este. A ver si se acuerdan. 2,3, 3, 3, 3, bla, 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 bla. Este decimal es exacto periodo mixto o periodo puro. Periodo mixto. Puro. Es puro. ¿Por qué es puro, muchachos? Porque solamente se repite una cifra. O sea, solamente tiene un periodo. Entonces, vamos a colocar aquí. Periodo. Periodo. Puro, perdón. Puro. Entonces, ¿cómo también lo podemos escribir? En vez de colocar todos esos 3, 3, 3, 3, 3, lo escribimos de esta manera. 2, 3 y un sombrerito. Así. ¿Hasta aquí se acuerdan? Ok. Sí. Ahora, la manera para poder transformar, muchachos, la fracción, obviamente tenemos en nuestro numerador vamos a tener, vamos a escribir el número tal cual. Recuerden esto, muchachos. El 2 es la parte entera o es la parte decimal. ¿Entero o decimal? Mientras que la otra partecita es la parte decimal. Entonces, vamos a colocar aquí la otra parte decimal. Parte, parte, decimal. Entonces, vamos a colocar aquí en otro colorcito. Muy bien. Entonces, vamos a escribir toda la parte entera aquí al inicio toda la parte completa, todo el número con todo y periodo y le vamos a restar la parte entera, que en este caso sería el 2. Ahora, y lo vamos a dividir entre 9. Pero, ¿de quién va a depender los 9? ¿Cuántas cifras tiene el decimal? 1. Entonces, ¿cuántos 9 voy a colocar? 1 nada más. Y ahora, 23 menos 2 es 21 sobre 9. ¿Puedo simplificar 23 entre 9? ¿27 entre 21 entre 9? Sí. ¿A cuánto? Tercio. Tercio, ¿no? Si sacamos tercio, arriba me queda 7. Ajá, y abajo me queda 3. 3. Muy bien. Profesor, profesor, ¿cómo va a ser otro? Claro que sí, vamos a comprobar, vamos a recordarlo rápidamente. Voy a coger un poquitito hacia acá. Vamos a hacer uno más para consolidar eso, por favor. Uno más, uno más. A ver aquí. Vamos a tener ahora 53 coma 24 Ajá, ahora sí. Muy bien. ¿Es periodo puro? Sí. ¿Cómo lo transformo? Muy sencillo. Bueno. Vamos a escribir en la fracción el número tal cual como está. tal cual como está. Sería 5.324 ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Y qué le vamos a restar? La parte entera. ¿Quién es la parte? 53 53 53 Ahora, ¿cuántas cifras tiene el decimal acá? 2 Entonces, ¿cuántos 9 vamos a colocar? 2 2 Ahí está. Muy bien. Entonces, hacemos ahora esto. 5.324 menos 53 me da entonces aquí este 2 se convierte en 12 12 menos 5 7 y este 3 se quedó en 2 y me quedó como 5.271 sobre 99 ¿Puedo sacarle a esto tercia? Creo que no. Sí. A ver si 2.7 vamos a ver si debemos entre el tercio Si, ¿no? Si sacamos tercia 1.000 y algo creo que debe salir 1.000 1.755 Muy bien 1.757 1.757, ¿no? Sobre la tercia 99 33 ¿Puedo seguir sacando todavía tercia? Creo que ya no No, profesor ¿Algunas dudas está aquí? No, profesor No, profesor Ahora Tranquilo, Ayo Tranquilo Bueno, ahora ya con esto ahora sí vamos a continuar Listo Profesor Si se puede sacar En 1757 Si se puede sacar Se puede sacar séptima Séptima Sí, séptima sí, pero no puedo vivirlo con el denominador Así que quedaría ahí Porque no puedo con el denominador No sé Perfecto Ahora lo siguiente es esto Resolver las siguientes Operaciones Vamos a hacer lo siguiente muchachos Bueno Siete medios más cinco tercios menos dos 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 enteros con cinco medios ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Lo resuelvo de frente o debo hacer algo antes? Debe sacar mitad o tercio A ver mire este número Este dos enteros con cinco medios ¿Qué número es? Es un número ¿De qué forma? Es un número ¿Quién se acuerda? Es un número mixto ¿Se acuerdan cuando era un número mixto, muchachos? Que por ejemplo usted tenía esta expresión El entero de la parte de fracción ¿Cómo se resolvía eso? Muy sencillo era el producto de A por C Más A Más B Más B sobre C ¿No? Listo Entonces primero tenemos que resolver este número mixto transformarlo Entonces vamos a transformar este número mixto nos queda dos cinco medios Entonces aquí sería dos por dos cuatro más cinco más cinco nueve Esto sería nueve medios ¿No? Nueve entre dos Ajá Entonces ahora sí en vez de escribir el número mixto lo transformo a fracción a número fraccionario normal a fracción sin propio Entonces vamos a matar aquí Aquí está Muy bien Entonces con esto ahora vamos a hacer siguiente ¿Nos va a quedar de qué forma? Bueno mucho más sencillo nos queda siete medios más cinco tercios menos nueve medios Ahora ¿Cómo resolvemos esta fracción? Muchachos esto es un material de fracciones ¿Cómo resolvemos? ¿Qué puedo hacer? Ponemos A punto C más B A punto C más B No creo ¿Cómo resolvemos esta suma expresión los muchachos? Usted puede hacerlo por mínimo común múltiplo o amplificando el mínimo común múltiplo de ¿Cuáles son los denominadores? 2 y 3 ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3 muchachos? Si saca mitad aquí te queda 1 y aquí bajas el 3 y saca tercia aquí te queda 1 ya entonces tu mínimo común múltiplo te quedó 2 por 3 y 2 por 3 es 6 entonces usted deja el denominador acuérdese está sencillo este método está sencillo deja el denominador 6 y hace 6 entre 2 ¿Cuánto es? 3 3 o sea y este 3 va a multiplicar el 7 sería 3 por 7 más 6 entre 3 6 entre 3 2 y ese 2 multiplica al 10 muy bien entonces 2 por por 5 perdón menos 6 entre 2 3 y ese 3 multiplicaba 9 ahora nos queda multiplicar ya por último nos queda entonces 3 por 7 21 más 2 por 5 10 menos 3 por 7 3 por 9 20 ¿20 qué? 7 27 y todo eso ajá ya lo sacaste ya ¿no? si sumas 21 más 10 te queda 31 31 menos 27 y ahora si hace esa diferencia 31 menos 27 ¿cuánto te da? 4 4 muy bien muy bien entonces ya te da 4 sextos ¿no? ¿y pudo seguir ¿pudo hacer algo más? sí ¿sacarle mitad? sacarle claro que sí sacamos mitad ¿cuánto nos dio al final? 2 2 2 tercios 2 tercios muy bien muy bien ¿se entendió? sí profesor sí profesor se entendió creo que estuvo bien creo que estuvo bien creo que estuvo bien bueno muchachos creo que hasta ahorita ya ha sido bueno por hoy este ya mañana vamos a continuar con el tema de álgebra el curso de álgebra esto fue todo lo que vimos hoy para que se acuerden así un chiquitito esto fue lo que vimos hoy todo esto así que no me queda de otra que despedirme y despedirme agradeciendo a cada uno de ustedes su participación chau profesor gracias gracias Adriana gracias Ana gracias chau profesor 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 chau profesor